Los congregantes pidieron a María establecerse espiritualmente en este santuario, sellando con ella la Alianza de Amor, el 18 de octubre de 1914. La historia de Schoenstein nos confirma que María aceptó esa alianza. ¿Creéis que ella se ha establecido en este santuario y por la Alianza de Amor lo ha transformado en un lugar de gracias y peregrinación? En el santuario sabemos que María nos cobija, nos transforma y nos envía a encender el mundo. ¿Os comprometéis a vincularos a este lugar de gracias y a traer abundantes contribuciones al capital de gracias para ponerlas a su disposición? ¿Queréis arraigaros cada día más profundamente en las tres fuentes de vida de Schoenstein, en María, en el santuario y en nuestro Padre fundador, para emprender en la fuerza de este triple amor, una fecunda labor apostólica en medio del mundo? ¿Sois conscientes de que por la Alianza de Amor somos responsables de cada hermano con quienes formamos una sola familia? Después de haber expresado vuestra disposición para sellar la Alianza de Amor con nuestra Madre y Reina en su santuario, os invito a trazar juntos la oración común de consagración.